Bienvenidos al Garden Imperial Reception Hall, donde sus sueños se hacen realidad. Ofrecemos los siguientes servicios para su fiesta. Decoración, variedad de mantelería, meseros, banquete, pastel, mesa de fruta, cuenta de chocolate, fotografía, video, limosina, coreografía, DJ, grupos musicales, mariachi, pantallas gigantes y luces láser. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para más información se pueden comunicar al 713-478-8981 o pueden visitar nuestra página web elgranimperio.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!